Y cuando le digo que la creatividad rosa ha llegado a todos los rincones, es en serio, ¿eh? Si no vea esta taquería en México que le vamos a presentar donde los tradicionales tacos al pastor, pues resulta que ahora lo sirven en una tortilla pero color de rosa. Se han convertido de hecho en los favoritos de miles de clientes y obviamente los fanáticos de Barbie. Así que vámonos hasta la capital mexicana con Agustín Olay, que está justo enfrente de la taquería con todos los detalles, Agustín, todo rosa. Así es, la novedosa idea surgió en esta taquería con la especialidad de la casa, que son los tacos al pastor. Por eso hoy todos quieren probarlos. La emblemática carne al pastor y el color rosa en las tortillas. Son los ingredientes perfectos para crear los ahora famosos tacos Barbie. Muy buenos, la carne muy buena, la forma de prepararlos también. Vamos a agregar un poco de agua. Desde hace 25 años, Álvaro García es el chef de la taquería que abrió sus puertas en 1965 al sur de la Ciudad de México. Ya le agregamos aquí a la masa, poco, no mucho. Nos contó que para obtener el color rosa, mezcla por varios minutos la masa de maíz con el betabel licuado, hasta que todo queda integrado. Vamos a agregar aquí. Después la ponen en esta máquina donde una a una las tortillas toman forma antes de cocerlas a fuego medio en el comal. Le mandamos la tortilla y ya ellos preparan los tacos al pastor. Estas son las tortillas rosas, ya están listas y ahora se las entregamos a Luquita. ¿Qué sigue a partir de aquí? Hola chicos, bueno, nosotros somos una taquería, taquería Los Parados y nuestro fuerte es el pastor. Nosotros presentamos estas tortillas en tacos al pastor. El taquero filetea la carne, agrega cebolla, cilantro, su toque de piña y listo. Jenny se los lleva a los clientes que ya esperan en sus mesas. La verdad es que sí lo piden mucho, ahorita que es la temporada, todos amen un taco de pastor con la tortilla rosa. Idea que nació en las redes sociales donde sus seguidores propusieron que la tortilla que hicieron para el Día del Orgullo LGTB y más, se convirtiera en el taco rosa de Barbie. Javier es un cliente frecuente y piensa que los tacos son tan buenos que debieron incluirlos en la película. ¿Tacos Barbie? Sí, muy buenos. Es más, estos debería comerlo Barbie en la película. Tradicionales tacos que ahora muchos también acompañan con agua rosa de fresa. Y no es por antojarles, pero mis taquitos están listos. Salsa verde al pastor negro, roja al tradicional. Unas gotitas de limón y... Deliciosos. Uy, 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 hasta se me hizo agua la boca. Agustín, eso es comer pan en frente de los pobres, caray, cómo no nos mandas unos taquitos color rosa por acá. De verdad que son deliciosos del color que sean, ¿eh? Y quizá ahora Barbie, o sea, la actriz que la interpreta, Margot Robin, que está ahí de visita en la Ciudad de México promocionando la película, pues capaz de que se da una vueltecita para probar sus tacos, ¿no? Definitivamente algo, un manjar que los clientes les encanta. Solo se venden, por cierto, en una taquería, pero los clientes están pidiendo tanto a la encargada que nos dijo que esperan en breve poder venderlos en otras cuatro sucursales que tienen ahí en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.